Damas y caballeros, seguidamente presentamos a ustedes a un cantautor con muchos logros en su carrera artística. Ha participado en muchos festivales como compositor e intérprete. Fue acreedor del galardón Arcoíris Maya como mejor compositor del año 1995. Es creador del himno del artista nacional. Es el compositor e intérprete de la canción Soy un Futbolista Alemania 2006. Estrenada mundialmente por la cadera Univisión el día 20 de junio del año 2006.